Mira, a nadie le temo, si tiene un problema de una vez lo resolvemos Soy zanahoria pero rápido lo hacemos y tu eres un vegetal en esta vaina te comemos O a lo callao te corto la linea en los frenos Lero, lero, le decía Rosaleo A ella no le gusta cuando en la cola acelero Bajo a RD y no muevo ni un dedo Ella monta en el bogue mientras yo chuleando seno como un cubo de mezcla Ahí viene el vacío y me lleno de positividad Que mañana será otro día para luchar Y lo que tenga en mente para el futuro lograr Estudiar, trabajar, manito, hociar Sudar pa' que te den pa' lo necesitado dar O ponerlo a trabajar, te vengo a montar Estudiar, esto veo, es lo real Danji vaciando gatillo te pone a bailar pop Estoy frío y a la vez refrescante como el pop Listen, tú veo, tú no oyes, que es lo real Estudiar, esto caeo, lenta hasta la bodega En tu casa no cocinan porque la dejé sin gas Ella me tira a mí porque todo lo tuyo es flau Tengo el oro encendido gracias al Blick y mi papá No me llevo de nadie, solo de él y mi mamá Con su baba eche pa' allá Usted tarjeta bla bla y los costumers llamando que nada más quieren matar El que lo hizo, el que se friquea cuando hay que hablar En el Instagram de show, hace pura falsedad Y poca lealtad, entonces quién confía en uno mismo Porque cuando te toca a nadie te mando un aviso En un ratico sacrando en el piso El descuido, con mi ángel me cuido Dique de los amigos porque lo tengo más cerca que mis enemigos El quinteto es poderoso, caballo pise fino Que ustedes son dinosaurio, galleta y cadino No doy cuarto a religión porque no creo ni en el obispo, ni en mí mismo Listo, con mi equipo manito yo te elimino Agarro un airao y a toito lo quito No pude creer cuando en la vega sonofito En el basco llego yo solito a Puerto Rico como hijo de carnicero Más nega yo te pico, tú eres Dique y el gallito Ladrando con el piquito, manito yo a ti te quito Tu novia me viocesito, éxito Dice real, toma los capítulos Es lo que quiero yo, es lo que queremos toito bro Lo que quiere todo el mundo, bórralo oculto Todo lo de luto, no soporto ni un minuto Pero me lleno de fruto, paz y armonía Cuando llegará el sol de todos los días La sonrisa de verdad, con una bien fría Uh, uh, it's the real Tú no oyes, que es lo real, hip hop Ya, 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 ya Y déjalo correr, uh, y déjalo correr Uh, tamo aquí con DJ Kader, uh Aceres que pinga, ey Heavy, turi, 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 tigere, ey T-R-D Pa' Colombia de una vez Thefloor The Brian Hip hop 110 Hip hop 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 Hip hop